Bienvenidos a mi programa Positiviva. Hoy les voy a hablar de Nightmare Alley o el callejón de las almas perdidas. Me invitaron a verla, muchas gracias, ahí en la cadena de 20th Century Fox. Ay, me encanta 20th Century Fox. Oye, esta película, muy buena. Gran presupuesto, 60 millones de dólares hacerla. Tremendo director Guillermo del Toro, ganador de un Oscar. Y además colaboran cuatro directores también ganadores de Oscar. Entre ellos hace sus pinitos Bradley Cooper, que es su protagonista. Pero también colaboran dos tremendos directores como son Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñeturri. Los dos ganadores, uno por Roma y la otra por Renacido, de la película famosa de Leo DiCaprio. Así que ya pueden ver con esta composición de tremendos directores, ganadores del Oscar, cómo es la película. Quiero decirle que la película no es para todo público, ni va a ser para todo gusto. Pero sí, mirando hacia el futuro, yo creo que en 10 años, o quizás menos, esta película va a pasar a ser película de culto. Por la forma en que está compuesta. La fotografía es espectacular. Espectacular. Tiene unos ángulos, se nota cuando están hechos con la grúa hacia arriba, centrales, angulares, panorámicos. El vestuario es fabuloso, ambientado a los años 40, en la típica película americana de cine noir. Las características del cine noir son investigación, mujer fatal y películas un tanto de sombras y oscuras. Y esta película complementa todo esto para mí. Compuesto por este tremendo elenco que tengo a mi espalda, Kay Blanche, ganadora de un Oscar también por Juliana Película de Woody Allen. Muy buena película, se las recomiendo. Lo hace fabuloso. A pesar de que ella tiene un protagonismo mínimo, porque ella es un papel secundario, cada vez que aparece en la pantalla, la llena. Ella, con la forma de hablar grave, muy oscuro, pero también muy complementario a su forma de ser. Mujer fatal, horrible. Y es el rol de psicóloga. Y aquí tenemos a Toni Collette, que va a ser la tarotista, la divina y va a ser el personaje de Sila. Y nuestra cándida y protagonista que tenemos aquí, que también nos va a cautivar. Bradley Cooper es un personaje muy ambiguo. Y no les voy a hacer spoiler, pero sí les voy a contar ciertas características que tienen que visualizar en la película. A mi espalda pueden ver diferentes nombres como envidia, lujo, vaguedad, orgullo. Todas estas cualidades que hizo poner Guillermo del Toro para poder destacar las calidades del personaje. La película es como un círculo. Va y viene. Como el círculo de la vida. De hecho lo dice. Como el círculo de la vida. Hay una frase que se suele recalcar varias veces. Que se dice, ¿es hombre o bestia? La película es un thriller psicológico que analiza de un punto muy estructural cómo es la personalidad del ser humano. ¿Qué necesita de un ser humano para ser hombre? ¿Para ser ser humano? ¿Se lo da el dinero, el vestuario, la forma, el ambiente, el círculo? ¿O cómo se convierte en un monstruo? Bien se dice en los estudios psicológicos que las personas las tiran en un mal ambiente, en una isla desierta, sin comida, sin vestuario, sin los recursos mínimos y puede llegar a convertirse en un monstruo. Es por ello que hay una escena que actúa William Dafoe y Bradley Cooper, que están ellos en un bar comiendo. Y Bradley Cooper le pregunta cómo se convirtió el personaje que tienen atrapado en monstruo. Con mucha atención a ese diálogo, porque ese diálogo se va a repetir al final de la película y es la clave para entenderla. Ahora bien, como les decía, la película no es para gusto de todo el mundo por la sencilla razón de que es compleja. Tiene escenas muy graves, unas 4 o 5 escenas que son terriblemente gráficas, bastante sangrientas. Yo personalmente miré para el lado, pero por lo que pude divisar era muy gráfica. Así es por ello que no se recomienda para menores de 16 años, yo creo que es un poquito más perdida, más de 18. Aparte que también tiene bastante madurez, hay que pensarla. Si ustedes van al cine, no es una película descartable porque es un peliculón de tremendos recursos. O sea, es una película cara, de alto porcentaje, de alto graduaje. Realmente se viene una inversión gigantesca. La música es espectacular. La música de Nathan Jorlson es espectacular. Complementa cada panorama como se va integrando. Una de las bellezas muy peculiares de la película es la escenografía. La escenografía está ambientada en los años 39 al 41. Y vemos una feria, una feria típica de esa época, pero todo es un set. Entonces se ve que no hay pantalla verde, que los actores están viendo el set, que están viendo los diferentes programas. Y eso es espectacular. La misma habitación de la psicóloga, interpretada por Kate Blanch, es bellísima en la escenografía. Todos los detalles de madera es un lujo de los años 40. Ambientada en los años 1940 de Nueva York, nos introduce a estos personajes que son oscuros, negros, intrigantes, misteriosos. Pero les van a dar una pauta para poder seguir la película. Acompáñenme sin spoiler para ver de qué estamos hablando. A finales de los 30 de los Estados Unidos, Stratum Carshly es un hombre que trata de forjarse un futuro prometedor. Su primer destino es acabar trabajando en un circo, donde conocerá a todo tipo de singulares personalidades. Este lugar recoge a diferentes talentos de los que Stratum sabrá sacarles partido, como lo es el caso de Molly. Una joven extraordinaria con la que se marchará a la ciudad para crear su propio espectáculo. Pero no satisfecho con este triunfo, Stratum se alienará con una misteriosa mujer llamada Lilith para crear un peligroso y delicado trato. Así juntos, entrelazarán un gran misterio para poder llegar no solamente al éxito posible, sino a la codicia. ¿Será la avaricia que entre ellos provoque la traición? La película está basada en uno de los libros escritos por William Lee Crenhan de 1946, una novela muy peculiar. El mismo autor se dice que le llegó una idea, porque él estuvo en la guerra civil española. Allí vio tantas barbaridades que se llegó un poco de inspiración. Tardó dos años en escribir los primeros capítulos, pero ya al final, en los seis meses, acabó el libro. El capítulo es representado por una carta de tarot. Esta no es la primera película, porque ya se había hecho otra, en el año 1947, llamada Nightmare Alley, interpretada por Thayton Power. A mi abuela siempre le gustaba ese actor, así que nos obligaba a ver esas películas de Thayton Power. Así que la volví a ver, está disponible en YouTube, completita. Te la recomiendo, está bastante buena. Es en blanco y negro, pero da mucho que pensar y hablar, y se disfruta bastante. Quizás no es tan macabra como la versión de Guillermo del Toro, pero sí es bastante interesante. Esta película, como ya les dije, es un thriller psicológico. Pongan atención a muchos detalles. Incluso, en la revista Vanity Fair, hay una entrevista de Guillermo del Toro y Bradley Cooper, que especifican cómo es la parte en la cual se pierde el monstruo, y ellos van a buscarla. Está la parte del circo, y muestran ahí el ojo, le entra un tubo. Y ellos describen, Guillermo del Toro, que él puso muchas señales para descubrir la película. Siempre hay un mensaje, que es el hombre o es la bestia, que es el hombre o será la bestia. Amigos, esta película está de estreno esta semana, así que aquí les dejo mi comentario. Espero que les haya gustado, ya saben, regalme mucho like. Pónganme en comentarios, les agradezco muchísimo los comentarios que me pusieron en las últimas películas que puse. Me encanta porque así compartimos ideas, y nos vamos noches bien. Nos vemos en el próximo comentario, me ha fascinado muy bien, y suscríbanse a mi canal de YouTube también, en Positividad. Ahí podrán ver todas las películas que he puesto durante todos estos años. Hasta la próxima.